Voy a darle tres calones al cigarrito bañado Paso, paso, paso el power y me quite lo asustado Me ven igual con un apache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver siempre pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa Cuando me visto de negro me cuelgo mi cuernita roja y pechera Saben que estoy bien enfermo, que ando mal bueno y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, que no se usan a mí Es un mito tranquilo, se relaja a mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo Soy más maños llenos de humo y los guachos en la sierra siempre durando Con un traguito de blitz que se ve bajo el susto ya seguí peleando Y es que no es porque un cigarro lo premio en el monte va a seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos horas al año, en la noche y en el día Hay un cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerpo ventila El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, que no se usan a mí Es un mito tranquilo, se relaja a mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Y aunque me acabe la sierra, que no se usan a mí